hola como andan amigos y amiguitas de la otra cara del deporte saludos para toda la gente también de Don Balón USA y Don Balón de todo el mundo esto para ustedes los que me criticaron mucho cuando yo decía que Memo Ochoa no era un buen arquero un arquero regular pero que realmente no sabía salir un arquero volador pero que realmente no atajaba bien ustedes le dicen porteros no es una vergüenza se come de a 6 de a 7 lo han querido comparar con el señor Jorge Campos por ejemplo vende por por su pelo por su pinta de nuevo muy bueno volando pero a la hora de ser el protector número uno de por ejemplo de la selección en el fondo es una vergüenza y yo como siempre se los decía y los antimexicanos antiestas del otro muchachos pónganse las pilas sigo teniendo razón vergonzoso lo de Ochoa y está dejando muy mal pero muy mal al gran y el poderoso fútbol mexicano hablando de otro tema salió una lista de las playeras o las camisetas más vendidas Manchester United primero después llega el Real Madrid Barcelona Bayern Múnich Chelsea Liverpool Arsenal para ellas Germán Juventus y Borussia el Dortmund no me gusta esto porque le sabe que se venden muchas camisetas por ejemplo en Argentina no ponen a Boca no ponen a las gallinas me imagino que Independiente vende muchas Atlético Nacional de Medellín ni que a la hora de la América que lo conocen de todo el mundo ahora que están haciendo festejo todos los días la chiva es decir una lista muy racista para ahora que está de moda todo esto que parece que todos somos racistas si le decís a un moreno moreno está todo complicado en este momento en este momento político que vive aquí Estados Unidos y el mundo así que yo se los digo la lista esa es racista sigan participando bye